Bienvenidos un día más a Máximo Click by Juve. Aquí os traemos esta revista de Playmobil, Novelmore, el número uno. Vamos a ver la revista. Aquí tenemos la revista. Y viene aquí dentro de la revista las novedades que han salido, en este caso de Scooby-Doo. Te explica un poco Novelmore, los distintos personajes que tiene la serie Novelmore. Una aventura. Varios juegos, sobre la aventura. Aquí tenemos otras más aventuras. Varios juegos, trae la revista. Coleccionistas que mandan sus fotografías. Aquí te viene un escudo. Para recortarlo. Lo puedes pegar en un cartón para hacerlo más grueso. Más duro. Y aquí lo que te viene indica que la próxima revista que va a salir va a ser el 5 de noviembre. Y va a salir el Caballero de Fuego. Esto sería lo que es la revista que ha salido ahora a principios de septiembre. Y en la revista también viene este póster del Caballero. El Caballero que viene... de la figura que viene. Concretamente es este de aquí. La figura que viene. No es este que está en primera fila. Un póster muy bonito. Y por detrás te viene el póster de Novelmore. Novelmore. La nueva serie. Aquí tenemos la figura. Y aquí tenemos también una carta que viene con la revista. Que se puede ver que es como para jugar con ellas. Cuando se reúnan varias cartas, pues tiene aquí los distintos valores de ataque, de defensa y demás. Este es el Caballero Irving. La carta del Caballero Irving. Arwin. Perdón, Arwin. Para allá que va. Y aquí tenemos la figura. Caballero de Novelmore con casco y escudo. Y espada. Vamos a abrirla. A ver. Para verla. Ojo. Ahí la abrimos por aquí con cuidadito. Vamos a hacerla. Ahí. Ahí tenemos. Esto va a volar. El escudo que trae. La figura. Se le ha caído la celada. Esto es la celada. Ahí se la ponemos. Ahí tenemos. El caballero. Le ponemos su escudo. Ahí está. Le ponemos su escudo. La figura es bastante bonita. Le ponemos su casco. Y ya está preparado para combatir. Muy bonita esta figura. Muy bonita esta figura. Bueno. Y aquí espero que os haya gustado el vídeo. Y la figura. Las he presentado en este vídeo. Y no olvidaros. Si os ha gustado. Dar un máximo like. Y suscribiros al canal. Máximo click. By Juve. Y no olvídate. Juverízate. Máximo click. Y no olvídate. Y no olvídate. Y no olvídate. Y no olvídate.